La jornada comienza desde muy temprano. La misión de hoy es repartir 11 sacos de alimentos que han sido obtenidos por la Organización Refugios Unidos de El Salvador, por medio de una emotiva campaña en redes sociales denominada Pancitas Llenas, para alimentar a los animalitos. Dios tiene un propósito en esta epidemia, para que como seres humanos nos solidaricemos con los animales y con nuestro prójimo. La primera parada es el Hogar Felino, donde hay cerca de 85 gatitos hambrientos. En esta época de cuarentena, el alimento ha comenzado a escasear. Complicado conseguir alimento o donaciones para ellos. Ahora, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de repartir alimento. ¿Quieren más comida? Luego llegó el turno de los más desafortunados, un grupo de perros de la calle que son alimentados por conductores, que hoy en el encierro, brillan por su ausencia. Como atendidos a que todos los carros que pasen les tiran un pancito, pan francés, comen mucho, pero hoy que la gente no pasa, están como muriendo de hambre. Y es que de esa forma, dicha organización ayuda a cerca de 40 albergues y a otras iniciativas personales de protección de los animales de todo el país. Como en el albergue Huellitas de Esperanza, que recibió una dotación de comida para sus cerca de 35 inquietos inquilinos. Y qué decir del refugio de Don Iván, en Usulután, donde se llevó ayuda para más de 100 de estas mascotas que fueron abandonadas y rescatadas. Samuel Arias, Telenoticias 21.